Como estamos en Mishalta, uno no tiene que recibirlo con las manos vacías, así es que estamos preparando unas comiditas para darle la bienvenida. Y sí o sí, infaltable el chivil. Y sí o sí tiene que probar el calito de gallina de provecho, mi gente, es como a lo que pueda, no es obligatorio acabar. Pero se acaba mucho mejor. Se les ve flaquito a todos. Tiene que estar como yo, tiene que estar como yo sobrepeso. Buenas tardes muchachos locos, bienvenidos a una nueva mini aventura para Facebook. Bueno, me encuentro en Mishalta, como ustedes pueden ver, ya está nublado, como siempre. Mi tierra es como las mujeres, bien bipolar. Ahí está Perreno, Diapaola, Kira, Rata, de todo le han dicho. Y sí, ¿en qué consiste este video? Bueno, vienen unas visitas desde el sur del país, Saraguro, y además luego les presento. Bueno, como estamos en Mishalta, uno no tiene que recibirlo con las manos vacías. Así es que estamos preparando unas comiditas para darle la bienvenida. Y sí o sí, infaltable el chivil. Por eso estoy cotando para hacer el chivil. Esto de aquí es maíz, mote. ¡Ah! Se rogó. Bueno, ya nada, por allá se va. Eh, acá estamos en la otra porción. Estamos cotando. Se hace en esta maquinita. La cotadora o la moledora. Parece oxidado. No lo critiquen, por favor. No está oxidado, es así mismo, está bien limpio. Se da la vuelta así. Con estos musculazos, miren. Y damos la vuelta. Y ahí ya sale, ve. Míreme. Así tiene que quedar el maízito. Luego de cotar, hecho tipo harinita. Ahora sí, vamos. Llevemos esto a la cocination. Ahí está mi ñaña. No podemos mostrar la cara porque es top censura y exclusiva. ¿Qué está haciendo? Tu voz va a escucharse. No sé cómo se llama esto. ¿Cómo no vas a... Deshojando el choclito. Claro, deshojando el choclito. Para hacer... Chumales. Chumales. Con estas hojas se hace chumales. Mirarán hoy día van a ver cuál es la diferencia. Hacer un chumal y un chivil. La primera diferencia se envuelve con esas hojas de maíz. Los chumales. También se hace con chuclo. Yerno. Este se hace con chumaíz. Corrondado. Mami. Listo. Ah, por cierto, también... Obviamente no vamos solo a esperar con chibeles y chumales. También estamos haciendo aquí un banquetazo. Imagínense, en hojas de barro. Ni a mí no me da comer así, mami. Y cuando vienen invitados, solo usa eso. Y usa eso. ¿Por qué? Pala. Yo se hace pala, pala. Pero tú mismo dejes te poniendo maquina. No, no me da comer así, mami. No, no. No hables, pero tú mismo dejes te poniendo maquina. Yo soy la persona encargada de usar la fuerza bruta nomás. Mami. Y ahora vuelte. Señores, fallamos, escotando. He salido pala. Pero no dices, tú mismo te dejas regulando la máquina. No, dices, no, dices. ¿Otra vez? Sí. ¿Otra vez, mami? Fregué, señores, la fregué. No es mi culpa. La máquina se ha desincronizado. Ahí está mami viendo otra vez la máquina. De nuevo, tengo que escotar. No es mi culpa, mami. A mí no me... Es por favor. Soy sensible. Y la máquina misma se ha zafado. Tornillo debe ser. Yo estuve dando a toda velocidad. Sí, funciona. Así. Le deja, le deja. Yo mismo hago. Volvemos luego de minutos porque ya no puedo agarrar la cámara para firmar. Así es que... Luego de que de nuevo recote, ahí vuelvo. Así es que... Miren el suelo. Dos muchachos. Ya acabé de contar. Segunda vez. Esperemos que esta vez mi mami si acepte esto. Vamos a ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice mami? Ahora sí está bien. ¿Qué hago? Un poco. Un poco. Vamos de cotas. No, no es cotas. Escor. De granar. Escor, pero en quechua, ¿verdad? En quechua escor. Choclo tierno. Este también vamos a moler. Este de aquí se va a ocupar para hacer los famosos chumales. Ya van a ver la diferencia. Para los que creen que es todo igual. A ver, mami. A ver, a ver, a la máquina. La potente, la máquina. Suena como oxidado. Está oxidada la máquina, creo. ¿Ya? Ahora sí, señores. Deja que se encargue un hombre de esto, mami. Uy, sí, claro. No hay cómo se usan. ¿Ya? A ver, sí. Miren esta lechecita blanca que sale de ahí. La leche blanca también sirve para el momento de hacer la mezcla. O también creo que mami sabe decir que se hace sopa, pero nunca he hecho sopa de esto, creo. Se hace, mami, sopa con esto también, ¿verdad? ¿Por qué nunca has hecho? ¿O no usas? ¿Cómo se hace sopa? ¿Qué es lo que se hace? ¿Ah, ya sí sí? ¿No has hecho probar? ¿Sí, qué es lo que se hace? Ah, ya. Espera, Sandra, hazle un poco de zoom para que se vean músculos así enormes. Eso. Eso. Solo los músculos. Puro grasa. Bueno, volvemos luego de haber escotado todo esto. Señores, ya han llegado los invitados. Ya les voy a presentar. Ya tenemos todo listo para luego que prueben los chumales y los chibres de todos. Pero antes de eso, como un buen ancho, tengo que darles la comidita que están por aquí. Bueno, como ustedes, mi gente, de Saragura, de Saludate, Aparato, Pin, Robs, Pato, Pli, un gusto. Un gusto tener ese miyacta, la verdad. Y sí o sí tienen que probar el calito de gallina de a mí. ¿Es el favorito de a mí? ¿Sí? Yo hoy en el desayuno quería comer caldo de gallina y no había. ¿En serio? Y junto a esa nota le ha gustado el caldito de gallina. Descansa, mi gente. Descansa. Siéntate. Ya viene, ya viene. Disculpa. Y yo ya decía, yo sí tenía que probar el caldito de gallina de aquí. Con la yuca de la pinca de aquí mismo ya. Sí. La gallina creado de mi mamá. Lo voy a sacrificar para ustedes. Descansa. Ya tragué. La verdad no sabíamos, pero dice que a alguien le encanta el caldito de gallina de gallina. Así es que doble presa. La presa más grande son los nervios. No traen un cuchara. Benito, no sé, sí, gracias. Hacen la chata y se come sin cuchara. Coge el aparato. Me he olvidado. Son los nervios, son los nervios. Espero, disculparán si se ha pasado de sal. Ya viene limón para equilibrar eso. Y a de aquí ya doy merienda. Con todo el caldito, sí o sí, tiene que llevar limoncito y sal, de repente si le falta. Este limón es de la yunga mismo, producida ahí mismo. Es rico. Gracias. ¿Has probado limón con sal? Sí, 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 sí. Pues eso está bien. Prueba. Con un tequila. Oh. Aquí somos menores de edad. No tomamos. Como rojabas de mierda allá atrás en la casa. Parece como limón de la Amazonía, ¿no? Ahora sí, provecho, mi gente. Coman lo que pueda. No es obligatorio acabar. Pero se acaba mucho mejor. Se les ve flaquito a todos. Tienen que estar como yo. Tienen que estar como yo. Y a sobrepeso. Sirva, sirva, es mi gente ya. Desde comer. Tiene que estar como yo. 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 Gracias.